Así es Pity, porque la séptima versión de Una Noche en el Cementerio tomará recorridos por nueve espacios del Cementerio General, donde se rendirá homenaje a las principales figuras que descansan en el Campo Santo. Este viernes 27 se desarrollará la séptima versión de Una Noche en el Cementerio, donde a través de nueve distintos escenarios, los visitantes podrán realizar un recorrido de una hora y conocer más acerca de los personajes destacados que descansan en el cementerio. Hacemos grupos casi de entre 50 y 100 personas, hacer lo mayor ya realmente es antipedagógico, no logran ver, el problema es que los artistas no pueden durar más tiempo, si ustedes se dan cuenta, aproximadamente cada 5 a 7 minutos pueden reiniciar el extracto de su obra. Gracias a la actuación de 28 artistas, los visitantes podrán conocer diferentes facetas de la Guerra del Chaco. El costo de ingresos será de 5 bolivianos. Necesitamos de la población que nos colabore respetando los lugares de ingreso, respetando y comprendiendo si existe un cupo que ya no podemos superar para garantizar un mínimo de eficiencia en lo que queremos mostrar. Preveen que para esta actividad más de 6 mil visitantes se hagan presentes. Es por eso que las puertas del cementerio estarán abiertas desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Bueno, estamos en octubre, octubre patrimonial y una noche en el cementerio es un programa cultural que ha sido creado en el año 2011 y se realiza todos los años y ese 2017 no es la excepción. Al contrario, se lo va a realizar de una manera distinta, con características nunca antes vistas en anteriores versiones. Y para conocer más acerca de ello es que nos acompaña la arquitecta Jimena Pacheco, directora de Patrimonio Cultural del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Como es arquitecta, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Muy bien, este año lo decíamos, una noche en el cementerio tiene características distintas que no hemos visto en años anteriores cuando la gente se reúne a partir de determinada hora para poder visitar lo que es el cementerio general. Sí, bueno, en esta séptima versión estamos queriendo dar esa particularidad de que la gente pueda acudir y, bueno, ver en diferentes instalaciones y con diferentes actores que van a poner en escena algunas de las particularidades que hacen a esta contienda bélica que ha sido trascendental para la historia de nuestro país. Entonces, otros años hemos trabajado en función de los mausoleos, las diferentes particularidades que allá tenemos. Sin embargo, este año hemos escogido esta línea temática, bueno, que queremos también plantearla y presentarla a la población. Bueno, el tema específico es la Guerra del Chaco y justamente se ha determinado un recorrido por nueve espacios, lo decíamos, a lo largo del cementerio general. ¿Cuáles van a ser esos espacios históricos? ¿Qué mausoleos se van a visitar? Bueno, en el cementerio general tenemos la tumba de uno de los héroes que han destacado en esta contienda, como es Rafael Pavón. Tenemos el mausoleo, estamos también contando con el importante apoyo del colegio militar, de la fuerza aérea también, que nos van a coadyuvar en las diferentes instalaciones. Tenemos también uno que hace alusión precisamente a tres pasos al frente y a una que hace referencia a Boquerón. También tenemos una particular que hace referencia a la participación de los indígenas en esta guerra, porque algunos fueron de voluntad propia, pero otros no. Estaban, de repente desconocían varios de los aspectos que hacían a las causas por las cuales estaban siendo llamados a la guerra y queremos presentar en esta oportunidad esos aspectos. Otra de las instalaciones hace referencia también a la participación de la mujer desde los diferentes ámbitos. Sabemos que han habido mujeres enfermeras que han apoyado a todos los heridos, a la gente que estaba en el campo de batalla, pero también queremos destacar la presencia, por ejemplo, de una mujer que tuvo un rol muy importante en la guerra, como era una espía, Rosa Aponte. Tenemos también la particularidad de otras mujeres que se han enlistado también en el ejército para estar en el campo de batalla y otras también que han tenido que vivir la guerra desde otra perspectiva, quedándose en sus hogares y tratando de sacar a sus familiares y a sus hijos al frente. Tenemos otra que tiene que ver también con los niños héroes. También hace un par de años hemos sacado una publicación que tiene que ver con niños que han acudido a la guerra desde los 8, 11 años y que, bueno, también han apoyado para que el país pueda enfrentar esta guerra. Tenemos otra instalación también que tiene que ver con el surgimiento de las diferentes visiones políticas. Ha sido un contexto muy importante que se ha tenido en su momento para dar origen a estas corrientes ideológicas y queremos que también la gente lo conozca. Otra instalación también hace referencia al aporte artístico-cultural que se ha dado, o sea, se ha generado un movimiento muy importante desde los diferentes ámbitos, en la música, la pintura, la escultura, y bueno, la gente va a poderlos apreciar. Y una instalación final que es la número 9, que hace también referencia al aporte, digamos, de los medios como era en su momento la radio Illimani, que por las crónicas que tenemos, sacaba, por ejemplo, parlantes en la Plaza Murillo para que la gente pueda escuchar qué es lo que estaba pasando con la guerra. Entonces, todos se juntaban allá y podían escuchar, digamos, el estado de situación de la guerra. Entonces, son diferentes facetas, queremos que la gente tenga un acercamiento, son instalaciones muy cortas, son de 4, 4 minutos y medio, pero que se lleve un pedacito de esta historia que es importante que las nuevas generaciones la tengan presente. Bueno, es muy interesante porque este recorrido va a mostrar también, más allá de lo que nos narran los distintos libros de historia, acerca de efectivos policiales, militares, que han dado su vida en esta guerra y que sin embargo no figuran en los libros, pero ustedes sí van a destacarlos esa noche, van a rendir homenaje, y tengo entendido que hay alrededor de 26 artistas que van a formar parte de todo este recorrido. Sí, evidentemente se ha hecho un trabajo de recopilación histórica del equipo que tenemos en la dirección, y han revisado y creo que es importante poder destacar ese aporte de repente de muchos personajes que están invisibles, pero que igual han dado su vida por nuestro país. Son alrededor de 27 actores con los cuales hemos trabajado los guiones, que se han involucrado bastante en la temática y eso es lo que queremos, que hay una participación importante desde los diferentes ámbitos. Y bueno, comentarte muy brevemente que también hemos podido encarar este trabajo con un día en el cementerio hace unas semanas, precisamente para llegar a unidades educativas. La idea es que podamos encarar este trabajo de forma más permanente a lo largo de la gestión de tal manera de que el cementerio general se vuelva también un espacio educativo donde los jóvenes, los adolescentes, puedan aprender de una forma diferente en un museo a cielo abierto nuestra historia. ¿Y cómo surge esta iniciativa de que en esta séptima versión la actividad de una noche en el cementerio tenga una temática específica, no así en otras versiones? Sí, mira, lo que hemos buscado precisamente era darle sí una particularidad. Otros años hemos tratado de destacar mausoleos, sarcófagos, esculturas que tenemos, pero también con estos aspectos que hacen a la tradición, a la ritualidad. Pero hemos querido en función de esta línea de hacer del cementerio un espacio educativo, pretender también de que los profesores, por ejemplo, a los que también hemos capacitado, te comento, durante algunos fines de semana de algunas unidades educativas, tengan este espacio para que puedan llegar a los niños de una forma muy específica cuando aborden algún tema en particular en las unidades educativas. Además, esta actividad también está ligada con este tipo de actividades en beneficio de lo que es el cementerio general, tomándolo en cuenta como un patrimonio muy importante y el tema de su infraestructura, el tema de refacción también. No, mira, yo te agradezco la precisión porque es importante señalar que no solamente es un trabajo de sensibilización, de información a la población o de un momento, de una noche artística que se quiera dar en particular, sino de que esto forma parte de un programa, es un programa de resignificación del cementerio general en el cual hemos trabajado en aspectos de infraestructura. Estamos restaurando dos mausoleos, el mausoleo de Pérez Velasco, el de Bautista Saavedra, con profesionales especializados en el tema. Estamos haciendo un trabajo de conservación preventiva en algunas esculturas. Vamos a hacer lo propio con algunas lápidas, pero también viene articulado con un tema de capacitación que estamos dando a jóvenes lustracalzados, por ejemplo, que puedan articularse como guías del cementerio general. Tenemos también un trabajo de recopilación histórica, un trabajo de sensibilización de información. Estamos este año, afortunadamente, contando con el apoyo de la cooperación del Fondo del Embajador de Estados Unidos que nos ha permitido encarar estos trabajos. Y bueno, queremos ir fortaleciendo, vamos a hacer un trabajo también de demarcación de los circuitos de tal manera que la gente, no solamente en la noche del cementerio o en el día del cementerio para unidades educativas pueda recorrer este espacio, sino que lo pueda hacer en otro momento y tenga la información demarcada y señalizada adecuadamente en el cementerio porque queremos que se constituya en un producto cultural que pueda ser apreciado localmente, nacionalmente y también, por qué no, por personas que vengan del exterior a visitarnos. En esta versión, eligen como tema específico lo que es la Guerra del Chaco. Para próximas versiones, ¿se va a mantener esta modalidad de que esa visita de una noche en el cementerio tenga una temática en particular? Sí, queremos trabajar en esa línea. Hay muchos temas que podamos, queremos presentar a la población como te digo, que puedan llevarse con esas representaciones, así sean cortas algo de la historia de nuestro país, del rico patrimonio que tenemos y creo que es una forma de involucrarlos a todos el hecho de que la gente conozca su patrimonio hace que lo valore y que, bueno, sea partícipe de todo un movimiento, digamos, para protegerlo, ¿no? Bueno, y ahora ustedes tienen experiencia ya en seis versiones anteriores. ¿Aproximadamente qué cantidad de visitantes han tenido en esas versiones ya pasadas y qué expectativas, qué capacidad se tiene para el presente? Mira, afortunadamente hemos tenido una respuesta muy favorable de la población. Hemos tenido más o menos, por la cuantificación que se hizo, como unos 20 mil visitantes, bueno, gente que acude a poder ingresar a la actividad. Sin embargo, solamente han podido ingresar 6 mil personas, tratando de hacer un esfuerzo, pero lo que no queremos es que entre mucha gente y tampoco pueda tener la capacidad de poderlo apreciar en las condiciones adecuadas. Es por eso que este año estamos poniendo en venta, es un ingreso de 5 bolivianos, para que 6 mil personas puedan apreciar esta muestra. Cabe indicar que este monto de ninguna manera, digamos, cubre toda la erogación que se hace al respecto. Sin embargo, queremos que la gente empiece a valorar también el tema cultural, que creo que eso es importante, y bueno, pueda apreciar esta actividad. Que bueno, te paso el dato, va a empezar a las 6 de la tarde, queremos empezar una hora más antes, precisamente para que la gente pueda observarlo en mejores condiciones, y bueno, vamos a permitir que el último grupo empiece a las 11, 11 y cuarto, de tal manera que la actividad concluya a medianoche. Muy bien, ¿el recorrido cuánto dura aproximadamente? Son 50 minutos aproximadamente, ¿no? Entonces, estamos previendo todo eso, hemos generado también material informativo, de tal manera que la gente tenga también la información a mano. Bueno, se están desplegando más de 300 personas, entre servidores públicos municipales, la policía también, y bueno, diferentes instancias que nos van a ayudar a que la actividad tenga las condiciones adecuadas, ¿no? Muy bien, espero que ustedes hayan tomado nota, capacidad para 6 mil personas, el costo de 5 bolivianos comienza a partir de las 6 de la tarde aproximadamente, y bueno, es importante formar parte y apoyar este programa cultural. Le agradezco mucho por su presencia, a la arquitecta Jimena Pacheco, directora del Patrimonio Cultural del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Hasta otra oportunidad, arquitecta. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, nos damos una pausa, ya volvemos con más de Hora 23. Estaremos hablando de ese nuevo juego, que tiene características sumamente importantes que fomentan la lectura. Cazadores de libros, ya está en Bolivia.